Nelson debería ser confirmado así como con la espada en los hombros, como Sir Nelson Martínez, parte de Televisión Nacional Evangelica. ¿Cómo estás, Kenia? Yo disponible para lo que sea, para lo que ustedes quieran aquí al servicio de la Iglesia y del Señor, con todo nuestro ánimo y nuestra disposición. Lo que hace Nelson y lo que está involucrado es muy importante y muy interesante, es lo que nos gusta difundir en Televisión Nacional Evangelica, porque estas iniciativas que bendicen toda la nación, como es el evangelismo en estos 90 días de esperanza que está llevando Go 2020. Y estamos concentrados ahora en este seminario, en esta conferencia, por más que para los que se conectan ahora nuevecitos, tienes que contarnos de qué se trata. Ya está tomando forma esto, ya estamos, pero súper ya a caballo, como decimos acá en Chile, del tema. Ya estamos galopeando, de hecho, con, bueno, todos los, en este caso, las personas que van a exponer ese día ya están confirmadas. Y también, ahora ya tenemos toda la estructura para que la gente se pueda inscribir, ya. Bueno, a grandes rasgos, este es un seminario en el contexto de los 90 días de esperanza de Go 2020, del Día de Evangelismo Global, el proyecto al cual pertenecemos. ¿Ya? Y bueno, como tú sabías, originalmente esto era el mes del evangelismo global este año 2020, que era el mes de mayo, pero se prolongó durante varios meses más. Por todo esto de la pandemia y todo, vimos que existen muchas oportunidades para poder alcanzar gente nueva, para que cada creyente se transforme en un testigo. Pero también estamos entregando herramientas y estamos entregando distintas visiones que tiene el evangelismo hoy en día para que la gente pueda tomar, pastores y líderes puedan tomar eso y puedan también implementarlo dentro de su iglesia, dentro de lo que ellos también hacen comúnmente. La idea es ser facilitadores y también poder ayudarles también en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos gente que va a hablar acerca de las misiones urbanas, de cómo trabajar en las poblaciones, con proyectos sociales y obviamente con proyectos de transformación social. Tenemos también personas que van a hablar acerca de las comunicaciones. Uno de los expositores vas a ser tú, Kenia, y gracias también por estar con nosotros y hablar del contexto de las comunicaciones y del contenido que hoy día la iglesia también tenemos que empezar a tener para poder alcanzar gente nueva a través de las redes sociales. Hay gente que también está, hay otros expositores que van a hablar acerca del ministerio del evangelista o del ministerio evangelístico en estos tiempos, cómo hoy día eso está tomando nuevo aire y cuál es hoy día la función que tiene hoy día en este tiempo. Entonces, todas esas cosas, vamos a ver también gente que va a hablar de multiplicación de... A ver Nelson, creo que se nos frisó Nelson, quedó impactado del poder que se va a mover ahí en Go 2020. Sí, se nos frisó. Vamos a ver si lo recuperamos. Alguien que le... ¿Jonathan? Iglesia, ya evangelismo y planta... Bueno, como siempre hay la conexión, nos juega esas malas pasadas. Es parte de lo que nos estamos acostumbrando en esta cibervida que estamos llevando, ¿verdad? Y ciberfusiones. Perfecto. Vamos a ver uno de los expositores de este congreso por más que nos ha enviado un lindo saludo para que usted se vaya animando y vaya guardando la fecha para participar. Adelante Rubén con este lindo video de salida. Hola Chile, acá Jonathan Proietti, director de la Nueva Generación de Evangelistas de la Asociación Luis Palau, queriendo hacerte una invitación. Este 25 de julio está la conferencia Por Más, organizada por Día de Evangelismo Global. Del despertar de una pasión al despertar de una nación. Sé parte de esta conferencia que puede marcar el resto de tu vida. Que Dios te bendiga y ahí nos vemos. Ahí volvimos. Creo que Rubén estaba pasando el video de quién. Ah, estamos al aire. Perfecto. Estábamos invitando, cuando el internet hizo de las suyas, invitando a ver un saludo que nos están enviando cada uno de los diferentes participantes, los dictantes. En esta oportunidad, ¿quién vamos a ver? Cuéntame. O sea, vimos ahí, me parece que el video que pasaron era de Jonathan Proietti, del director iberoamericano de la NGE, Nueva Generación de Evangelistas de la Fundación Luis Palau, ¿ya? Que también va a hablar acerca de todo lo que es hoy día el evangelista en estos tiempos, un recambio generacional también con respecto al ángel. ¿Cuál es la función que hoy día tiene dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cómo también él convoca, cómo él también hoy día es una pieza fundamental dentro del plan y dentro del cuerpo de Cristo, que muchas veces está olvidado? Y hoy día, por ejemplo, congreso apostólico, vamos todos. Congresos proféticos, vamos todos. Congresos de adoración, vamos todos. Congresos de evangelistas, ¿quién va? Entonces, es como el hermano pobre, mucho tiempo fue el hermano pobre de la iglesia, pero es un ministerio relevante, muy relevante, y por algo también Cristo lo instituyó dentro de los cinco pilares de los ministerios de paralificación del cuerpo de Cristo. Entonces, él va a hablar acerca de eso, él tiene harta experiencia, él trabaja junto con Andrés Palau en los festivales de Luis Palau, porque hoy día Luis Palau no va por un tema de salud y todo el tema, pero va su hijo, Andrés Palau, y todos estos festivales grandes que se hacen en distintos países. Él es el traductor del hijo de Luis Palau, por lo tanto tiene harta experiencia y ha visto hartas cosas también en su caminar, es joven también, es hijo también del presidente de la Alianza Evangélica Latina, y tiene también hoy día una visión más para estos tiempos con respecto al ministerio evangelístico. Él es uno de los invitados que estará con nosotros. Las inscripciones ya las pueden hacer a través de nuestra página web evangelismoglobalchile.cl. Hay un link de formulario en inscripción ahí en la página, ya para que la gente también se pueda, o me pueden contactar también a mi número telefónico, que es casi siempre aparece ahí en pantalla, más 569-653-10329, donde la gente me puede enviar un WhatsApp y yo le envío el link para que se puedan inscribir, pero igual va a ser por Facebook Live y por YouTube Live en los canales de Evangelismo Global Chile. Así para que la gente, no necesariamente que no se inscribe, no puede participar, no, igual pueden participar, es súper abierto, es gratuito, no tiene ningún costo, pero igual hay personas que necesitan, si se busca en el fondo, que nosotros le enviemos el link en específico, se pueden inscribir también ahí en nuestra página web con este formulario de inscripción que es súper sencillo, nombre, teléfono, WhatsApp, y nosotros le enviaremos el link el día también que vamos a transmitir. Esto es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y con 7, 8 expositores que vamos a hablar acerca del evangelismo, de las misiones, de la plantación de iglesia, todo lo que tiene que ver en este caso con alcanzar gente nueva y con expandir al reino de Dios. Es muy interesante e importante el tema del evangelismo y es importante que la gente se inscriba. Usted dirá, pero ¿para qué me voy a inscribir? Si de todas maneras puedo entrar a la plataforma, va a ser una transmisión abierta. La importancia que te inscribas es que vas a quedar en esta plataforma de personas que participaron, a los que posteriormente se les puede seguir enviando material, a los que posteriormente pueden quizás requerir algún material de los conferencistas invitados. ¿Y cómo sabemos quién eres? Vas a tener que comenzar. Mándeme, por favor, mire, estoy aquí. Mientras que si ya estás en un listado, si ya estás como parte de los asistentes, va a ser muy fácil ubicarte, invitarte a otras actividades y enviarte la información que necesites. Así que inscríbase, que esto es sumamente importante. Sí, además que también nosotros podemos enviar material. Hay hermanos que se puedan interesar en algún ministerio específico. Por ejemplo, el de Beto Sánchez, que tiene que ver con transformación social. Él tiene una fundación, una ONG, que se llama Oya Pelote Guitarra en Argentina, que ha hecho más de 3.000 proyectos sociales. Trabaja con los gobiernos de turno. Y él se enfoca en la transformación social a través del evangelismo. Si hay gente que le interesa y quiere mantener contacto, nosotros nos podemos derivar hacia ello. Lo mismo que también con la nueva generación de evangelistas. Creo que también hay una persona encargada acá en Chile. También nos podemos derivar con esa persona que está encargada acá en Chile. Entonces, también somos una plataforma de servicio también para distintos ministerios que están trabajando en lo que es equipar a la iglesia, entregar herramientas evangelísticas. Y si a la gente le interesa alguna en específico, claramente nosotros lo vamos a derivar. Va a estar Jimmy Rivas, que es un cantante de Reyes Cristiano. Y él trabaja, él es productor de bandas seculares, muy conocida acá en Chile. Y también él hace clases de producción musical, hace clases de talleres de música. Y gente que también quiere estar ahí y aprender también con él. También estamos ahí, somos facilitadores para que la gente pueda conectarse con estos hombres de Dios que Dios está levantando en este tiempo con diferentes estrategias evangelísticas. Entonces, todo esto a disposición de la iglesia, pero para que nosotros podamos hacer llegar la información y hacer llegar todo, es necesario que también contemos con los datos de los hermanos para poder enviarles toda esa información que ellos quieren en algún momento tener. Así es, totalmente. Bueno, espero que usted lo haya entendido bien, la razón por la cual es bueno que se inscriba. Ahora, quiero retomar el tema del evangelista. Porque yo soy parte de una generación que vio morir a los evangelistas. O sea, nacimos bajo el alero y la predicación de grandes evangelistas y poco a poco nos vimos ir desapareciendo del entorno, de este entorno cristiano, del trabajo dentro de las iglesias. Y nos vimos irse transformando como en pastores. O sea, yo fui testigo y la gente quizás de mi edad o de mi tiempo en el evangelio vio el surgimiento de los apóstoles, el surgimiento del ministerio profético, el surgimiento de los pastores de adoración. Y mientras todo esto crecía, como dices tú, el evangelista iba como desapareciendo. Como que nunca más se habló y nunca más nadie quiso ser evangelista porque no había una garantía tampoco, me imagino yo, una de las razones económicas, la iglesia no sustentaba ni apoyaba a los evangelistas. Como que tenían que buscárselas solitos, no eran parte de un cuerpo establecido ni organizado. Exactamente. Bueno, hoy día hay mucha gente que cae en los extremos. Como dices, el ministerio evangelístico es aquel evangelista que hace grandes campañas, que va a los distintos países, se levanta. Y por otro lado está el otro extremo que dice, no, hoy día todo el evangelismo es personal, por lo tanto no se tienen que hacer campañas porque no se convierte nadie. Entonces, están los dos extremos. Acá, en el fondo, lo que va a hablar Jonathan, que va a hablar acerca del ministerio evangelístico, que con harto conocimiento que él tiene con respecto al tema, es que en realidad tiene muchos matices. El evangelista tiene distintas formas de poder expresar ese ministerio, distintas multiformes, gracias a Dios, también manifestadas en cada hombre y Dios con este llamado evangelista. Algunos arman equipos de multiplicación dentro de la iglesia, que es un tema que voy a tocar yo. Hay otros que hacen campañas, pero hacen campañas a través también de obras sociales. Hay otros evangelistas. Hoy día el evangelista tiene una funcionalidad, pero súper amplia, no está encasillado solamente en un modelo que nosotros vimos durante muchos años, que dio resultado en algún momento, pero que tal vez a través del tiempo hemos tenido que ir cambiando esa estrategia y el evangelista ha tenido que ir cambiando esa estrategia. Pero eso no quiere decir que el ministerio esté out, sino que está in, como decimos acá en Chile. El ministerio evangelista hoy día está más in que nunca, por lo mismo, porque hoy día, en base a la necesidad que existe, en base a todas las problemáticas sociales que estamos viendo, veía la nota anterior con el abogado ahí, eso es falta de Dios, eso es falta de Cristo. ¿Quién tiene la respuesta? Nosotros tenemos la respuesta de que Dios puede entrar en esos corazones y en esas vidas para transformar esas realidades, y Dios transforma realidades. Pero lo hace a través de ministerios, y los ministerios que hoy día Dios está levantando son los ministerios evangelísticos, ¿por qué? Porque hoy día necesitamos alcanzar y llenar en el fondo las iglesias, no solamente la iglesia, expandir el reino de Dios, hoy día la gente se reúne en casa también. Entonces, el ministerio evangelístico ya tiene muchos matices, muchos matices. Así es, era necesario que se creciera y que se evolucionara y se adaptara con relación a los cambios sociales que estamos viviendo, pero nunca desaparecer. Es un pilar fundamental de las acciones que ejerce la iglesia en la sociedad donde está incluida. Así que va a ser muy interesante todo el contenido que se va a ofrecer acá en esta conferencia por más. Me gustó también el tema de lo de la música con este joven, que me encanta su imagen, de verdad. Proyecto Rivas, súper grata. Jimmy Rivas, Jimmy Rivas, para que tú sepas, él hace colaboraciones con Big Mountain, con Green Valley, con Movimiento Original, que es una banda súper conocida acá en Chile, y ellos no son cristianos. Y él es productor de muchos discos también, de muchos artistas reyes y del género urbano acá en Chile. Él también fue músico de Quique Neira también en su tiempo. conoce mucho el medio y aún está metido en este medio evangelizando y con la música tiene un mensaje de Cristo también para la juventud. Entonces los jóvenes que no son cristianos lo escuchan, lo toman y lo siguen. Entonces él nos va a dar una mirada también de cómo hoy día la música es un instrumento también evangelizador, un movimiento también para ayudar a las nuevas generaciones. Entonces va a estar buenísimo, va a estar buenísimo en su exposición también. Yo he hablado harto con él estos días, así que yo creo que Dios va a hacer algo ahí maravilloso. Mira, ahí hay un video que hace una colaboración con Matamba. Matamba es un músico cristiano también de reyes, muy conocido a nivel latinoamericano. Lo tuvimos una vez en el matinal. No, es seco. Decimos acá, como decimos los jóvenes, son dos tipos muy profesionales lo que hacen, trabajan con excelencia, y lo mejor de todo es que llegan a la gente que no es cristiana, llegan a los jóvenes que no son cristianos con la música, con música, con un mensaje del Señor. Él hace cantar, por ejemplo, a movimiento original una canción para Cristo, imagínate. Declaran con su boca que Jesús es el Señor. ¡Guau, qué tremendo! Entonces también tenemos que, como iglesia, empezar a expandir nuestra mente y empezar a ver también de que el mundo hoy día necesita poder también, bajo su lenguaje, poder escuchar el Evangelio, poder escuchar también la palabra del Señor y qué mejor con estos músicos cristianos de excelencia que tenemos a nivel latinoamericano. Bueno, es que lamentablemente yo creo que se ha perdido mucho el foco en la iglesia, se ha puesto mucho el foco en la gente que está dentro de la iglesia, en los hermanos que ya se congregan. Se hace todo para como que acomodar y que se sientan tan gratos dentro de la iglesia que no se vayan a otra. Ni siquiera que no se vayan al mundo, que no se vayan a otra iglesia. Y se nos ha olvidado que nosotros no tenemos un llamado principal, que es ir por los que no tienen al Señor. Cada persona que se entrega a Cristo y comienza a formar parte de una congregación está ahí solo para prepararse, para hacer lo mismo más adelante, para ir a ganar a otros así como Él fue ganado. Señores, se nos pasa muy rápido el tiempo, sobre todo cuando conversamos de temas tan interesantes, Nelson. Tenemos que concluir por hoy, pero esperamos tenerte en próximas oportunidades para que nos sigas hablando de este congreso por más. Ya sabe, inscríbase en www.evangelismoglobalchile.cl Ahí estaban los teléfonos también de Nelson Martínez, coordinador de Go 2020, y esperamos contar con su presencia y su participación en estas conferencias por más. Perfecto, gracias Kenia. Bueno, recuerde, 25 de julio, desde las 10 de la mañana, por nuestros canales de Facebook Live y también de nuestro canal de YouTube, la gente se puede conectar directamente también. Así que no hay problema. Y mostraremos a los otros expositores, si me invitan, obviamente, de nuevo acá, humildemente a AT&E, vamos a ir presentando a cada uno de los expositores en la medida que vaya pasando el mes. Muchísimas gracias Nelson. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos, que estén muy bien. Chau, chau. Bye, bye.